Nunca, nunca te olvides de lo que siento por ti Si discutimos y al final lloras por mi Sabes que yo te quiero y te demuestro este amor Y si te insulto perdóname por favor Es el enojo que me está volviendo loco Y sin pensarlo me desquito en tu querer Cómo olvidar aquellas noches de pasión que tú me das Esa sonrisa que calma mi soledad Cómo olvidarla Si estás pensando que por un enojo voy Se ha terminado lo que ha sido nuestro amor Ven a mi lado Jamás habrá Quien se compare por lo que siento por ti Eres mi luna, mi razón para vivir Nunca me dejes Te necesito aquí a mi lado junto a mí Eres la estrella que ilumina mi existir Nunca me dejes Nunca, nunca te olvides de lo que siento por ti Si discutimos y al final lloras por mi Sabes que yo te quiero y te demuestro este amor Y si te insulto perdóname por favor Es el enojo que me está volviendo loco Y sin pensarlo me desquito en tu querer Cómo olvidar aquellas noches de pasión que tú me das Esa sonrisa que calma mi soledad Cómo olvidarla Si estás pensando que por un enojo voy Se ha terminado lo que ha sido nuestro amor Ven a mi lado Jamás habrá Quien se compare por lo que siento por ti Eres mi vida, mi razón para vivir Nunca me dejes Te necesito aquí a mi lado junto a mí Eres la estrella que ilumina mi existir Nunca me dejes Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Emhyplice